Hola a todos y bienvenidos un domingo más que llevo un par que no he podido publicar a la sección de Plantips. Hoy os quiero hablar un poquito por encima de los sustratos y os digo por encima porque necesitaría una serie de Netflix para hablar muy en detenimiento de todos los sustratos. Entonces, ¿qué quiero con este vídeo? Bien, al final los sustratos es una mezcla de componentes que nosotros hacemos para darle a la planta, en teoría, lo que ella necesita, lo mejor para ella y para que viva contenta y feliz. ¿Qué pasa? Pues que las plantas, obviamente, en su lugar de origen, en la naturaleza, no vienen con una tierra compuesta como una fórmula matemática con X componentes. Nosotros lo que hacemos es intentar recrear lo mejor posible su ambiente, la naturaleza. Es muy difícil daros una fórmula para cada planta porque ni yo la sé ni nadie la sabe. Eso por delante. Otra cosa es que hay personas muy experimentadas, que ya han tenido muchas plantas, que han hecho muchas mezclas, han hecho muchas pruebas y os pueden recomendar algunas composiciones que funcionan o que ya han comprobado que funcionan bien. Pero siempre depende un poco de muchos factores. Entonces, yo prefiero explicaros qué es cada tipo de tierra y que vosotros cuando sepáis y queráis trasplantar una planta, entendáis bien cuáles son las necesidades de esa planta y de esa manera vosotros podáis componer los sustratos con los elementos que tengáis o con los elementos que conozcáis y tengáis a mano. Por tanto, os voy a explicar, por un lado, lo que yo llamo la base. La base es la tierra, el tipo de tierra que vamos a emplear en función de la planta y luego os voy a explicar unos cuantos componentes para que vosotros, conociendo todo lo que hace cada uno de ellos, podáis componer vuestro propio sustrato. Bien, en cuanto a estas bases, como llamo yo, pues muy sencillo. Las más básicas son la tierra, el sustrato para plantas verdes, lo que conocemos, que viene en sacos, compramos en cualquier lado. Normalmente, pues es una tierra que debería de venir un poquito... A mí me gusta que venga un poco húmeda, pero que venga suelta y siempre suele traer pues alguna piedrita blanca, un poco de corteza de pino, bueno, trae ahí como una mezclilla, ¿no? Entonces, esa suele ser mi base para las plantas verdes en general. Hay una base parecida, pero que es una base más ácida, que se utiliza, por ejemplo, para las hortensias. Al final, la diferencia es el pH, así en nivel general, nivel por arriba, y se puede usar también para combinar, para plantar otro tipo de plantas. Por ejemplo, yo por unas vueltas que le he dado y por más que estoy investigando, veo que a la calatea le va bien el pH un pelín más ácido que al resto de plantas. Bueno, pues cuando las trasplante esta primavera, me estoy planteando hacer una mezcla de las dos bases, de la base de plantas verdes con un poquito de base de pH ácido. Luego tenéis la base para cactus, que esta ya nos viene también hecha, que es una base que veréis que tiene como más arena, y que lo que hace es drenar muchísimo más el agua, retener muchísimo menos humedad. Bueno, también la podemos utilizar solo como sustrato para el cactus, o le podemos añadir otras cosas, luego lo veremos. Y por último, y aquí no me voy a meter, pero os sonará de por ahí, para los bonsais dicen que hay una muy buena que se suele utilizar, que es la Kadama, si no me equivoco. Pero yo esa, que sé que se puede usar además luego para plantar esquejes, o sea que creo que es buena para otras cosas, esa la tengo que investigar porque yo todavía no la he probado. Pero hasta donde sé, es bastante buena en general, y no solo para los bonsais, aunque parezca que está restringida a ese tipo de plantas. Ahora voy a empezar con lo que yo llamo componentes, aunque en muchos casos pueden servir de base, pero yo lo suelo mezclar con estas bases que os estaba comentando. El primero es el humus de lombriz. Bien, aquí hay siempre como mucha controversia, porque me escribís muchas diciéndome, me muero del asco de pensar que voy a poner lombrices en mi casa. No viene con lombrices. Se llama humus de lombriz porque es resultado del proceso de compostaje que hacen las lombrices, una lombriz concreta californiana, creo que es, de los restos de frutas, verduras, bueno, pues de restos orgánicos. Entonces ellas, al procesar, al comerse y al... Sí, es al procesar, es que prefiero no dar muchos datos, porque sé que algunos luego os morís de asco. Al procesar estos restos orgánicos, generan este humus de lombriz. Si lo compráis, veréis, primero, que no hay lombrices, vamos, yo nunca me he encontrado ninguna, y segundo, que tiene pinta de tierra, parece una tierra. ¿Qué pasa? Que el humus de lombriz es buenísimo, porque es un fertilizante natural para las plantas. Entonces, además de que drena bastante bien, o sea, tiene buenas propiedades de cara al riego de las plantas, es que además les va a proporcionar nutrientes durante mucho tiempo, que ellas van a ir absorbiendo cuando vayan queriendo. Entonces yo soy fan, number one, del humus de lombriz. Humus de lombriz para todo. ¿Qué podéis hacer con el humus de lombriz? Pues lo bueno es que lo podéis o mezclar con la tierra a la que vayáis a trasplantar, con lo cual fenomenal, ahí queda mezclado como parte del sustrato que os digo, en la proporción que queráis, o bien, si con el tiempo veis que la tierra se va quedando sin nutrientes, porque es lo habitual, porque la planta los va absorbiendo, lo que podéis hacer es rellenar la maceta por arriba con un poco más de humus de lombriz y al regar los nutrientes irán cayendo con el agua. Así que este es un componente que a mí me encanta y me parece que debería ser obligatorio prácticamente en todas las plantas. Segundo componente orgánico que podemos añadir, la turba de musgo. La turba de musgo es muy buena porque además de ser, como os digo, de origen orgánico, lo que hace es favorecer que drene la tierra, pero a su vez retiene mucho la humedad, porque es capaz de aumentar, creo que son hasta 20 veces su volumen, solo reteniendo agua y luego lo va soltando. Ya veremos que esto pasa también con otros materiales. Entonces resulta muy positivo para el funcionamiento interno, esto que a veces decimos que pasa de que regamos poco, pero parece que la planta tiene un exceso de agua, bueno, pues probablemente sea porque no está suelta y no está drenando bien, ¿vale? Así que la turba de musgo es otra opción que podemos añadir. Otra cosa buena que tiene la turba de musgo es que es antibacteriana, entonces en teoría, y esto os digo en teoría porque yo no sé lo que pasa ahí dentro, en teoría protege a las raíces de que se puedan pudrir antes de tiempo o que les puedan salir enfermedades ahí abajo que nosotros no tenemos controladas, ¿vale? Así que la turba de musgo también puede ser una muy buena opción a la hora de mezclar o poner por lo menos un poco con nuestro sustrato. Otro material relativamente parecido a la turba es la fibra de coco. La fibra de coco se obtiene de, bueno, es un proceso largo, pero de extraer los pelitos, la fibra de la cáscara del coco. Digamos que su mayor virtud, por un lado, es que es aislante, con lo cual va a proteger a nuestras raíces de los excesos de calor, de humedad, etc. Y además las va a airear un montón, con lo cual también nos va a dar un poco esta capacidad o esta, sí, o sea, el conseguir que las raíces no estén apelmazadas y no estén sin que les llegue la cantidad de oxígeno correcta. La parte mala, de nuevo, es que no tiene nutrientes por sí mismo, así que lo podemos mezclar con nuestro sustrato, pero como una parte del, no nos podemos olvidar del humus de lombriz o de algún otro componente que tenga nutrientes que puedan beneficiar a la planta. Ahora vamos a hablar de componentes que no son de origen orgánico, pero que a mí personalmente me encantan. El primero, que es mi favorito, es la perlita. La perlita son estas bolitas blancas, así que parecen por hispan, pero no lo son, que alguna vez me lo habéis preguntado. Y son de origen, son unas piedritas que salen de origen volcánico. ¿Qué tienen de positivo? Primero, no pesan nada, pesan como una pluma. Entonces, todo lo que pongamos de perlita en la maceta, vamos a ver que aligera, ¿vale? Que no queda como típica maceta que no puedes ni levantar. O sea, en realidad no pesa, cosa que yo personalmente agradezco un montón. Pero lo que mejor tiene es que drena muchísimo, pero retiene el agua. Más que drena, deja oxigenarse a las raíces. ¿Y esto cómo pasa? Magia. Las bolitas blancas son muy chiquititas, ¿vale? Entonces, cuando les cae el agua, aumentan su volumen con todo ese agua, lo aumentan hasta 20 veces también, es decir, se vuelven mucho más grande. Obviamente hacen sitio en la tierra, porque para crecer tienen que hacerlo. Y con el tiempo van liberándose agua. De forma que la planta tiene agua, de alguna manera, un poco más regularmente, durante más tiempo. Y al irse deshaciendo, al irse yendo el agua, se van haciendo otra vez más pequeñas, con lo cual dejan sitio a su alrededor. El resultado, pues que las raíces van teniendo humedad de forma más regular. No es que caiga todo el agua y se secó y ya no la vuelves a ver hasta que te vuelven a regar, pero además le va dejando sitio para que pueda respirar, para que le llegue el oxígeno. Entonces, también, que se me nota, soy fan number one de la perlita. Me parece súper positiva y ya lo iremos viendo en otros vídeos. En algunas plantas creo que debería tener doble ración de perlita. Última cosa sobre la perlita, y esto es importante. No tienen nutrientes, o sea, es decir, no aportan nada a nivel nutricional a la planta. Así que si utilizamos mucha perlita está muy bien, pero que nos acordemos de que no es como el humus del hombriz o como otros componentes, porque no le aporta nada. He leído que incluso se pueden propagar esquejes en perlita. Yo todavía no lo he probado porque toda la utilizo para las plantas, pero es algo que tengo pendiente de probar. La vermiculita es un familiar de la mica, que es un mineral que no sé si os sonará por allá del cole. Su función, realmente, aparte de que lo que hace es soltar el sustrato y no deja que se apelmace tanto, de nuevo, que vuelva a quedarse todo como una cosa prensada, que no deja que las raíces respiren, con lo cual eso bien. Aparte, digamos que hace que la planta pueda absorber más nutrientes y más humedad. Digamos que los retiene más, no deja que caigan tanto hasta el fondo de la maceta y se vayan por el plato o por los agujeros, por donde sea. Entonces, en ese sentido, es buena. No retiene tanta humedad como la perlita. Entonces, muchas veces, yo he utilizado poca vermiculita, aunque he usado alguna vez, yo lo que hago es poner más perlita y un poco de vermiculita, pero no va a tener una función tan retenedora de agua o de humedad, más bien, como puede tener la perlita. Luego tenemos la arena. La arena de río, en principio. No suele ser arena que cogemos por el parque, pero bueno, al final, no deja de ser arena que lo que tiene es una granulometría mayor, es decir, es un poco más gordita y lo que provoca es que la, pues lo de siempre, que la tierra esté, que drene muchísimo mejor, que sea más porosa. Al final, pues digamos que, por ejemplo, para cactus es ideal mezclar bastante arena de río si no la trae el propio sustrato, para asegurarnos de que de ninguna manera se va a quedar el agua encharcada. Bueno, pues hasta aquí un, así como un vistazo de todos los componentes que podemos añadir a un sustrato. Me he dejado bastantes, no tengo duda y me vais a preguntar por alguno que no os he contado, seguro. Pero estos son como los más habituales, los más generales, los que más hemos visto y yo creo que con estos tenemos un abanico lo suficientemente amplio como para experimentar. Como os digo, creo que lo mejor es, primero, ver qué necesita la planta, cuál es su origen, a qué está acostumbrada, si necesita que drene muchísimo, si no, si es un cactus, si no, si le va a dar el sol, porque si le va a dar el sol la tierra se va a secar muchísimo antes que si no le va a dar el sol nunca. Es decir, aquí hay un montón de condicionantes. Entonces yo os animo a que sabiendo lo que hace cada cosa, que experimentéis. Yo os he dado los más habituales, ya os digo, hay algunos que, bueno, pues que igual es más difícil de ver o que igual no hacen tanta falta, unos que podéis sustituir por otros. Entonces, yo os lo he contado en algún vídeo, digamos que mi sustrato base es tierra para plantas verdes, estoy hablando de plantas verdes, no de cactus, tierra para plantas verdes, más o menos a un 40%, 40-50, porque esto es a ojo, y el resto de lo que queda hasta el 100% dividido entre humus de lombriz y perlita. Hay plantas, ya iremos viendo cuáles, que bajo mi punto de vista necesitan doble ración de perlita. Bueno, pues doble ración de perlita, porque necesitan claramente una aireación y un drenaje espectaculares, o incluso necesitan todavía más drenaje, pues igual me lanzo y les pongo arena de río, dependiendo de la planta. Pero yo con esta base creo que más o menos os podéis lanzar a poner siempre, lo que os digo, una base, y a partir de ahí componentes en mayor o menor medida para intentar darle a la planta lo que necesite. Así que ya sé que este vídeo era complejo, sé que igual os genera más dudas, pero bueno, me las podéis dejar en comentarios y espero que os haya servido. Besito.